¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Ayer nos la pasamos muy a gusto en casita, celebrando el día de Acción de Gracias, el día del pavo. Aquí en Estados Unidos se celebra mucho lo que es dar gracias durante lo que ha pasado durante el año, las bendiciones que nos ha traído el Creador durante todos estos días, todo este año. Entonces estábamos dando gracias más que nada a Dios por brindarnos otra oportunidad de vida por amanecer hoy y por todo lo que nos ha traído este año y es lo que se celebra aquí en Estados Unidos, dar gracias por todo lo que tenemos en esta vida. Y hoy también damos gracias porque estamos vivos y estamos otra vez aquí en el estudio de grabación. Les traigo un tip por aquí, de repente he mandado algunos presets, me han llegado algunos comentarios que de repente a lo mejor si les falta poquito volumen a los presets, de la manera que yo los tengo programados, no los tengo con mucho volumen, porque les estoy dando un rango pues para que ustedes les puedan subir volumen a lo que quieran en su mixer. Pero les tengo un tip para si quieren darle más volumen directamente de la máquina, creo que les puede ayudar a esos que compran los presets o los que quieran ordenar presets o los que tienen ya programados ahí sus máquinas con otros presets y quieren darle más volumen a su máquina y si no saben cómo darle más volumen a los kits Roland SPD30. Entonces, en este video les voy a explicar cómo hacerlo. Tenía mucho que no hacía videotutoriales de este tema y creo que es muy interesante que lo sepan porque me han llegado algunas dudas, algunas preguntas, ¿no? Ok, entonces casi llegamos a los 10,000 suscriptores, esperando que se suscriban más gente para llegar a los 10,000, que vamos a hacer un sorteo llegando a los 10,000. Si es antes de este año, de que se termine este año, pues estaría todo dar, ¿no?, para celebrar que llegamos a los 10,000 suscriptores en el 2019 y empezar una nueva meta en el 2020. No se olviden que llegando a los 10,000 suscriptores voy a rifar, voy a hacer un sorteo de presets de la Roland SPD30 y por supuesto voy a hacer un sorteo también de los samples para la Roland SPDCX. Lo que voy a hacer es que voy a regalar esos dos opciones para esas dos máquinas cuando estemos haciendo el sorteo, cuando llegamos a los 10,000 suscriptores y lo que voy a hacer es que voy a mandar por correo electrónico los links para que puedan descargar mis samples y presets. Así es que los que quieran participar, muy atentos, ya que llegamos a los 10,000 suscriptores voy a hacer el video en vivo, vamos a hacerlo totalmente en vivo para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar y ya les daré los detalles cómo pueden participar, ¿ok? Por lo tanto, suscríbete, dale like a este video y pues vamos a la máquina para decirles más o menos cómo pueden darle volumen a su máquina SPD30 para que sea más recio, más perrón. Bueno, ya estamos aquí en la máquina. Como pueden ver, tengo ahorita un preset ahí que tengo de bronco. Vamos a pegarle. Ok, voy a poner un poquito de volumen aquí en la máquina para que se pueda apreciar más. Y lo que pueden hacer es básicamente, pues, se van a, digamos, a menú que está por aquí en la parte de abajo, menú. Y después de ahí, pues, vamos a la pantalla, aquí. Como pueden ver, hay varias opciones que les voy a decir cómo pueden darle volumen. Y ya que están en la pantalla, ustedes seleccionan donde dice Others, ahí. Se van a esa opción en menú y van a elegir esa opción. Después de aquí, ustedes van a ver un kit que dice aquí 85. Donde está esta opción. Pueden ver que dice Kit Tempo, Kit Protect. El Kit Protect es más que nada para proteger el kit que no se les borre. Y lo pueden poner en On y Off. Por ejemplo, se van aquí. Lo ponen en On y ya protege el kit para que no se les borre. Y aquí, yo usualmente lo tengo en Off. Pero es decisión de ustedes como lo quieran tener. Aquí arriba pueden ver que dice Kit Volume 85. Yo lo tengo en 85. Ustedes lo pueden subir, si quieren, hasta 100. Ahí. Y da un poco de volumen. No sé si es notorio, ahorita aquí por la cámara. Pero ahí les va a dar más volumen la máquina. Otra opción, si quieren más volumen todavía, se van a otra opción que tengo por aquí. Se van hasta menú. Y se van a ir hasta donde dice Ambience. Aquí esta opción que dice Ambience. Ahí. Y van a seleccionarla. Ustedes van a ver esta opción después. Y se van a ir hasta donde dice Limit. A esta opción que está por acá. Limit. Vamos a ir a esa opción. Ahí pasé. Ahí. Pueden ver aquí donde dice Output Gain, está en cero. Usualmente es como está regularmente la máquina en ceros. Y ustedes le pueden poner a seis, que es lo que da más alto. Como pueden ver, ahí les dio un poquito más de volumen. Ahí. Y lo pueden regresar a cerro. Y lo ponemos otra vez. Ahí les dio más volumen. Entonces, esto aplica más que nada en general para todos los kits. Se va a todos los kits a darle volumen. Entonces, de esa manera ustedes pueden darle más volumen a sus presets. Si creen que los necesita. Otra opción. Por ejemplo, si están en un kit. Digamos, yo estoy ahorita en el kit de Bronco. El que está por aquí. Y quieren darle, de repente, también más volumen a los Toms. Pues ustedes van seleccionando, aparte, pues, por ejemplo, si le pego a este, a este Tom. Ustedes van a presionar aquí donde dice Instrument. Se van a donde dice Edit. Y se van hasta abajo. Aquí ven los Toms. Aquí, por ejemplo, aquí están dos sonidos juntos. Que más que nada son los que combine. Y ustedes ya les dan volumen aquí. Más volumen también a ese kit. Pero eso lo harían en cada kit, en cada pad separado. Entonces, si le pego a este, pues, aparecería el volumen aquí. Y le tendríamos que dar volumen a estos dos sonidos. Más o menos tanteando, pues, el sonido de cada, de los dos sonidos. Balanceándolos. Le pegamos al otro pad. Y ya cambiaría también acá. Acá no cambió porque tengo el mismo setting para el kit. Ese para el preset. Entonces, ustedes les subirían, por ejemplo, si quieren, 89, 90. Digamos, 94. Y acá, pues, subimos al 84 también. Y ya subiría también de volumen. Entonces, ese es más que nada ya, este, al gusto de ustedes. Como lo quieran poner. Y ese es más que nada un tip para que le den volumen a sus tomes electrónicos. Lo voy a dejar como lo tenían. No me acuerdo, creo que era por ahí. Bueno, en fin, ya después lo programo bien. Y ahí está, más que nada un tip. Un tutorial. Ya hace mucho que no hacía tutorial. Así es que, ojalá les sirva de gran ayuda. Gracias, amigos, por ver este video. Ojalá les haya gustado. Denle like. Compártanlo. Comenten qué les pareció. Y, por supuesto, suscríbanse. Suscríbanse. Sigan en mis redes sociales. En Instagram. Arreglos de Poca M. En Facebook. Arreglos de Poca M. Oficial. Creo que lo tengo así. Para que le den like a mi página. Y, por supuesto, pues, sí. Suscríbanse a este canal. Y comenten aquí abajito qué les pareció este video. ¿Ok? Gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.